¡Miren! ¡Es Fernando Platas! ¡El campeón de clavados! ¿Cómo lo hiciste para ganar tu medalla? Obvio, entrenar mucho. Sí, pero lo más importante para ser un campeón es poner en práctica tres puntos para una gran salud desde pequeños. Llevar una alimentación saludable sin comida chatarra. Practicar actividad física de manera diaria. Hazte chequeos preventivos de manera oportuna. Tú también puedes ganar una medalla si te lo propones. Y recuerda, comer bien es lo primero. Niñas y niños sanos hoy, adultos sanos mañana. 80 años IMSS. Gobierno de México.